Los jóvenes griegos de 17 años podrán votar por primera vez en las próximas elecciones europeas. Tres estudiantes de una escuela en Atenas compartieron con Euronews sus preocupaciones y esperanzas para el continente de cara a las elecciones de junio. Tres estudiantes le preguntamos cómo se mantiene al día de lo que ocurre en Bruselas. Cánamos diferentes programas en el school, pero también por mi mismo y generalmente me preguntan en el hígado en el hígado. ¿Apor el día de diciembre, ¿cabes? Sí, por supuesto, porque es un gran parte de la vida de mi vida y de todos los conocimientos. Una tercera estudiante enfatizó la importancia de votar. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.